Esta es la historia ¡Fuerzas, Jatanás! ¡Fuerzas, Jatanás! De alegría y devoción todos alegres Por la Virgen Asunción todos bailemos De alegría y devoción todos alegres Por la Virgen Asunción todos bailemos Somos diablos del siglo XX Mina de Patiño la salvadora Somos diablos del siglo XX Mina de Patiño la salvadora ¡Es el siglo XX salvadora! ¡Fuerzas, Jatanás! ¡Eh! ¡Hey! China, Zupa y Diablos hoy bailaremos Por la Virgen Asunción hoy gozaremos China, Zupa y Diablos hoy bailaremos Por la Virgen Asunción hoy gozaremos Somos Diablos de siglo XX Mina de Patiño, La Salvadora Somos Diablos de siglo XX Mina de Patiño, La Salvadora Somos Diablos de siglo XX Mina de Patiño, La Salvadora Somos Diablos de siglo XX Mina de Patiño, La Salvadora Mina de Patiño, La Salvadora Mina de Patiño, La Salvadora ¡Vamos, diablos de siglo XX! En las minas he dejado un corazón destrozado, palomita En las minas he dejado un corazón destrozado, palomita Juré quererla, juré amarla hasta la hora de mi muerte, palomita Juré quererla, juré amarla hasta la hora de mi muerte, palomita ¡Eso, Chilazupay! Los recuerdos de las minas han destrozado mi alma, palomita Juré quererla, juré amarla hasta la hora de mi muerte, palomita Juré quererla, juré amarla hasta la hora de mi muerte, palomita Música 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 Música